Bueno, dejamos con nosotros al misionero internacional, doctor Miguel Bermúdez Marín. Bueno, primeramente, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre será la forma de nosotros comenzar una actividad, alabándole, glorificándole, reconociendo su misericordia, su bondad para con nosotros, su paciencia, su gracia, su provisión, su protección. Y por eso damos gracias por esa grande obra que Él ha hecho por nosotros. También agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que hizo la promesa. Yo, Jesús, envío mi ángel. Y ese ángel es bien importante, porque es el que trae el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago, con todas las bendiciones de la primogenitura. Pedimos también al Señor que derrame la bendición sobre cada persona aquí presente. El Señor les conceda las peticiones de su corazón. A cada uno de ustedes les sea concedida, les sea otorgada las peticiones de su corazón para la gloria de Dios, para el crecimiento del reino del Señor Jesucristo. Que así sea. Amén y amén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta noche es una noche muy especial. Tenemos acá con nosotros un grupo de personas que han hecho un curso de pastores. Y ya vamos a pedir aquí estos diplomas. Aquí están todos listos, ¿verdad? Y los tenemos, vamos a necesitar unas personas aquí para irlos entregando por aquí uno y por acá otro. De tal manera que los podamos entregar con mayor prontitud. Y de esa manera nos estaremos preparando para oír el mensaje del ángel del Señor esta noche, que es un mensaje cortico que vamos a oír. Porque tenemos una reunión de conclusiones de todo lo que se estuvo hablando. Se va a hacer una conclusión, cada exponente va a hacer una conclusión de todo lo que se estuvo hablando en el curso desde allá de la hormiga hasta ahora. Por lo tanto, queremos aprovechar el tiempo en lo máximo. El hecho de entregar un diploma de esta Iglesia Sol del Nuevo Día, que estoy acá en la hormiga, ¿verdad? Está hablando de la personería jurídica de esa iglesia. Se muestra que es una iglesia registrada. Tiene su personería jurídica. Y de ahí de la hormiga, Putumayo. Otorga al presente certificado, aquí el primero que tengo a Edgar Díaz Tudillo. Ustedes se esperan allí. Solamente le estoy leyendo esto para mostrarle algo. Como constancia de haber participado en el curso práctico para pastores. El curso se llama Fieles Administradores de los Misterios de Dios. Realizado del 12 al 13 de noviembre del 2018 en la hormiga y en Puerto Caicedo, Putumayo, Colombia. Y aquí están los exponentes, aquí están los que firman, todas las personas que tomaron parte, o casi todo. Aquí podemos ver, nos faltó solamente el joven que trabaja como evangelista. Pero es que el curso de pastores no envolvía este movimiento evangelístico, sino que es un curso que se preparó hace muchos años, hace como unos 15 años, con orientación del mensajero de Dios. Y en ese momento todavía el movimiento evangelístico no había surgido con esta fuerza que estamos viendo ahora. Por lo tanto, este certificado, o este diploma aquí, vamos a decirle certificado, no quiere decir con esto que ya la persona al recibir esto es un ministro, ya está capacitado para ser un ministro. Pero no, esto es realmente una oportunidad, una introducción que se hizo a un curso que se le entregó un material donde está el curso completo, de lo cual no se leyó ni la décima parte. No pudimos dar, pero ni la décima parte de todo el curso, porque es un curso extenso de tres libros, cuatro libros. Y por lo tanto, se fue leyendo los que los exponentes consideraban los párrafos más sobresalientes. Por lo tanto, esto no puede decir que la persona ya soy un pastor, ya soy un ministro. No, estamos dándole un certificado que usted asistió a ese curso y estuvo escuchando todas las exposiciones y que se supone que usted tiene el deseo de servir al Señor y el que le va a hacer el llamamiento al ministerio es el Señor. Y el que lo va a preparar realmente es el Espíritu Santo. No es ningún hombre el que lo prepara a uno, el que lo prepara a uno para verdaderamente ministrar y hacer un trabajo digno es el Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta hora, y les estoy aclarando todo esto para que los que hicieron el curso, pues ya sepan que ustedes tienen un certificado valioso que lo pueden poner en la sala de su casa porque están aquí varios expositores que aquí aparecen, bueno, vamos a ver, aquí aparecen todos estos personas que expusieron sobre este curso. Pedimos al Señor Jesucristo que todas estas personas que hicieron el curso, el Espíritu Santo les hable y los prepare para que les abra puertas en algunos pueblos, en algunos campos y se levanten nuevas iglesias, nuevas obras y esas personas sean capacitadas por el Espíritu Santo para servir al Señor Jesucristo correctamente, como unos administradores fieles. Bien, vamos a entregar esto en el nombre del Señor, el primero que tengo aquí, Edgar Díaz Astudillo, uno de ustedes lo va haciendo llegar, tiene que ser rapidito, segundo Antinio Rosero Ordoñez Vayan pasando los que se van mencionando para que usted lo vaya recibiendo, porque si no, necesitamos avanzar. Si están aquí con nosotros, Alnulfo Elías Noguera Alboleda, ¿está? Entonces aquí está su certificado. El hermano Clemiro Ibarra, ¿está? Reciba su certificado. Edinson de Jesús Zapata Vélez, ¿está? Reciba su certificado. Por acá uno que me lo vaya recibiendo, le va entregando Jen Nicolás Ramírez Marín, está por acá el hermano Arley Camacho Aldana, está por aquí Elías Noguera Arboleda, está por acá Octavio Arboleda Hernández, si está por aquí pase adelante, Roberto Jorge Armán, entonces por aquí tienes a otro Raúl Enrique Montalbán Cadena David Anacona Vargas Williston Alexander Pineda Orrego José Millán Pantoja Merino está acá también Bernardo Meneses Anganoy Olmedo Olmedo Antidio Noguera Matasea José Javier Parreño Parreño Horacio Andrade Vargas Aristizábal Egeú Vargas Aristizábal Miguel Ángel Yepes Quiñones Rubén Darío Hoyos Medina Alec Andrade Bonilla Manuel Mesías Rodríguez John Reddy Caderón Quirós Fernando Fernando Alberto Alberto Vargas Lázaro Chávez Vázquez José Elías Vallejo Jorge Enrique Estrada Juan 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 Carlos Bonita Villota Héctor Jaime Ramírez Parra Miguel Rodríguez Miguel Rodrigo Merchan López Abelardo Ortiz Pacheco Hernando Cuadrado Ortiz Julián Rivera Medina Luis Alberto Guarán John Freddy Díaz José Lenín Sánchez Cerquera Germán Andrés Lemo Ramos Santiago Montaño Bastidas Edison Javier Canga Colobo Miguel Trujillo Cachaya Miguel Ángel Manegas Salazar Próspero Amable Burbano López Maiki Maiki David Hernández Benavides David Israel Quintero Burbano Tobías Pantoja Vallejo Luis Humberto Quintero Oscar Hidalgo Leonardo Hidalgo Hidalgo Moncayo Hidalgo Gilberto Quintero John Fernando Lago Quintero Eduán Jader Díaz Buesaquillo Lino Muñeza Quintero William David Zapata Miguel David Álvarez Rosero Oscar Julián Chávez Vázquez Eliseo Jiménez Dávila José Israel Alzate Guillermo Alzate Guillermo Juan de la Cruz Sánchez Camayo Jesús Elí Fernández Vitoria José Sebastián Tapia Morales Felipe Chávez Sandro Everardo Solarte Marco Antonio Quintero Nieto Clelio Sofonías Portilla José Fernando Gutiérrez Que no vean ni dos Que pueden haberse como Víctor Hugo Rayo Sergio Andrés Beru Pedro Pablo Arevalo Bañol Jairo Hermosa William Cuesta Linares José Reynel Sánchez José Reynel Sánchez Manuel Esteban Vargas Trujillo Vean que nos llevan dos William Fernando Gutiérrez Manuel Salvador Villarribe Villarribe Brian Steven Muñoz Robinson Bañol Y pareciera que fueran dos Segundo Polivio Fajardo José Gabriel Sánchez Calquín David Francisco Puente Binue Nelson Williston Echeverría Echeverría Baca Nelson Williston Echeverría Baca Echavarría Natanael Álvarez Batero José Efraín Pavón Moncayo José Alfredo Gómez Jaime Abelino Pavón Díaz Egar Andrés Díaz Mauricio Arbey Toro Cerón Brian Arley Caicedo García William Duque Soto William Duque Guzmán Libardo Torres Miguel Ángel Lucero Bastidas José Antonio Merino Romero Osmín Daniel Jaramillo John Edwin Solarte Pantoja Moisés Carvajal Álvarez Carlos Adolfo Lemus José Luis Chocué Tombe Carlos Arturo Moreno Juan Porfirio Hernández Mauricio Hermosa Polania Laurencio Chara Valencia Misael Perdomo Misael Perdomo Lloverly Trujillo Curaca Néstor Javier Parra Ortiz Wilmer Vicente Río Frío Acaro Oswald Castañeda Este es uno de los exponentes ¿Pero será algún...? ¿A él también? ¿A los exponentes también? A él, bueno, está muy bien Este no tiene nada Bueno, esperamos que Dios bendiga a todas estas personas Yo veo que el hermano Marino Marino se excedió en esto porque no era un curso para tanta gente Era un cursito para ministros o colaboradores de ministros O personas que ya estaban por entrar al ministerio Era realmente el curso, no era para toda la gente que quieran hacerlo Si no es un curso que se va a hacer Que se va a hacer ahí en Cali Ahora que es el próximo culto Eso es en enero No sé en qué, hermano ¿Me puede decir en qué fecha de enero? En Cali 31 de enero, 1 y 2 de febrero Ahí es para pastores que ya están ministrando Que quieren transmitir el curso a su iglesia O personas que están colaborando Que están en el ministerio Aquí se hizo un curso El hermano Marino no sabía Y él le abrió la puerta a todos los que querían Pero no era un curso para todo el mundo así Sino para solamente ministros Colaboradores de ministros Y personas que estaban encaminadas en el ministerio Bueno, de todas maneras Que les sea de ayuda Este tiempo que estuvieron escuchando la palabra de Dios Que Dios me los bendiga grandemente Tenemos en este momento un mensaje del profeta de Dios Muy importante Se llama el día de victoria El día de victoria Ese día del Calvario Cuando la gente pensaba que Jesús estaba siendo derrotado Jesús iba en victoria Hacia la cruz del Calvario Llevando su cruz Porque eso era una Era una disposición del Creador Desde el principio Que habría un cordero Que quitaría el pecado del mundo Él iba haciendo una obra Que fue lo que él dijo Yo he venido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió La voluntad del que lo envió del cielo Era que redimiera Que salvara a la raza humana Y la única manera Era pudiendo dar su vida En rescate Por la Perdón En dar su vida en rescate Por las almas Porque no había otra forma de salvación Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Y no había ningún ser Sobre la tierra Que pudiera derramar su sangre Que fuera para expiación del pecador No lo había Por lo tanto Dios Proveyó ese cordero Pascual Desde el cielo Trayéndolo por una Creación del Espíritu Santo En el vientre de María Y cuando Ya María sabía Que él venía a hacer esa obra A cumplir ese ministerio Aunque a ella le Dolía ver Todo lo que Jesús Estaba pasando Ella ya conocía Que ese era El programa de Dios Y que él vino a cumplir La voluntad de Dios Y por eso es que Él Resucitó al tercer día Como él dijo Y entonces Le apareció a los discípulos Y le dijo Vayan por todo el mundo Predicando Que hay perdón de pecado En mi nombre Esa obra en el Calvario No fue una derrota Fue una victoria Muy grande La victoria Del Señor Jesucristo Pero la victoria Del Dios Todopoderoso Que dio a su Hijo Unigénito Es una expresión De la victoria En el amor divino Porque de tal manera Amó Fue una obra de amor La que Dios hizo Dando a su Hijo En el cual Tenía el contentamiento En el cual Para él Era su delicia Y lo dio Sabiendo Que este ser Que estaba Hecho carne Ahí Era el Verbo Era el Ángel del pacto Era el creador Y Cuando él fue Al Calvario Que la gente Pensaba Que estaba siendo Derrotado Por los sacerdotes No Él iba En plena Victoria Y se Presentó En el Calvario Y extendió Sus manos Para ser Crucificado Porque esa era La única manera En que él podía Salvar Al ser humano De tal manera Esto es de lo que Nos va a hablar El doctor Soto El gran día De victoria Así sentadito Como estamos Para no perder Tiempo Vamos ahora A dejar Con nosotros Yo creo que Los jóvenes Ya tienen Los jóvenes Ya tienen Eso allí En su posición ¿Verdad? Ya lo probaron Y todo Fue probado Sí Todo listo Entonces Inmediatamente Dejamos con nosotros A nuestro Apreciado hermano Y amigo El doctor William Soto Santiago Samaria Consecado En el capítulo 16 Verso 15 El 16 En el capítulo Es la agua No pita los pecados Desde la sangre El Cristo La que nos limpia La patólica Pero no pita el agua Es un modo abierto Del Señor Ese Cristo El cual Nos identificamos Con Cristo En su muerte Se concluye aquí Resurrección Por eso Es un plan Para la patólica El bautismo En el capítulo La patólica De la patólica De Cristo Dios El que prefiere Por el mal Pesado Será Santo Mas Se trataría Que será Condenado Eso Por lo que Significa El bautismo En alma Aunque el mismo Cristo Con Cristo El bautismo Que los Dicimos Todos Los bautizados También Y Desde el Derectivo Tés Han estado Siendo bautizados Unido De los seres Humanos Hasta nuestro Tiempo Por tanto Derectivo 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 Será Será salvo Y eso Lo estamos Viendo Lo hemos Visto De la época De los apóstoles De los mensajeros De la iglesia Y hasta el día De hoy Hasta que ese día Sea cerrado Porque la Biblia Dice que la puerta Será cerrada En algún momento Donde nadie más Podrá ser salvo Aunque quiera No podrá Pero ustedes Tienen la oportunidad Todavía Porque el mensajero De Dios Está haciendo El llamado En este tiempo Para todo aquel Que crea En él No se pierda Más Tenga Vida Eterna Tenemos la oportunidad De tener Vida eterna Por la fe En nuestro Señor Jesucristo Y en su sangre Derramada En la cruz Del Calvario Que nuestro Señor Les bendiga Que les conceda El bautismo En agua Hoy mismo Pueden ser bautizados Como sucedió El día de Pentecostés Que todos los que Creyeron ese día Fueron bautizados Así que Dios Se los conceda A ustedes también Y también El bautismo En agua Tiene una promesa Recibirán El don Del Espíritu Santo Eso está En la escritura Que nuestro Señor Se los conceda También Que Dios Les bendiga Vamos a dejar A nuestro hermano Pastor Para que Les dé ya La palabra Final Y nos diga Cuáles son Los pasos Para nosotros Para que ellos Puedan ser Bautizados Que Dios Les concede Ese bautismo En agua Y el don Del Espíritu Santo También En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Después Después De los Bautismo Y ahí Nos canto Y pasamos Para allá Amén 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 Un bien sonido, un momento fuerte y desnable Así como aquella mujer que tumba todo el mar De todos los sabios de ti y de las ganas Que es lo que quiero en mí, lo que te dé Quiero que la oreja en mí, aumenta mi fe Quiero que la oreja en mí, aumenta mi fe Vuelve a mi corazón para decidir O que te dé para mi corazón O que te dé para mi corazón O que te dé para mi corazón O que te dé lo que haz de ti en mi corazón Amén. 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 Amén.